Música Ese momento fue increíble, venía bien cansado, yo pensé que me iba a dormir en el camino, pero cuando vine aquí, cuando entré a andar y me eché a llorar y todo, pues lo único que llevaba unos lentes, pues me daba un poco de vergüenza, me puse a llorar, pues como los momentos que estaba en Grandes Ligas, al volver aquí al pueblo, que la gente me reciba así. A los 21 años, Eber Cabrera, un joven oriundo de Nandaime, se convirtió en el décimo nicaragüense en las Grandes Ligas. Después de una exitosa temporada como shortstop de los padres de San Diego, los nandaimeños lo recibieron como a un héroe. Música Fue en este pueblo donde ejecutó sus primeras jugadas, cuando apenas era un chavalo. Empecé a los 6 años, me acuerdo que la primera vez yo le dio, o sea, me fui así a la calle, pues con los muchachos del barrio y empecé en una calle jugando boibol a la mano, pues pelota con una pelota de ule y empecé a tirar mis primeras pelotas y a hacer mis primeros subines, mis primeros sprints. De la calle me crucé como un solar vacío, me acuerdo que era como así el solar vacío y en ese solar vacío ya jugábamos de cuatro bases, que le llaman aquí el famoso chavisbol, que le llaman. Al regresar a Nandaime, Cabrera recordó cuando jugaba en estas calles, donde nació un sueño que comparten miles de muchachos. Los niños que yo veo así cuando yo estuve en esa edad y los veo pues que sufren para un guante, lo que sea pues, para conseguir un guante y yo los pasé todo eso. Y cómo de la manera una persona puede llegar a grandes ligas de aquí, de Nicaragua, porque es difícil. Tienen que tener un corazón bien grande, porque la pobreza, usted sabe que la pobreza es bien grande aquí en este país. Y a veces yo pongo ejemplos, porque hay posibilidades, tantas posibilidades en Estados Unidos. A partir de los 15 años, Ever tomó en serio el juego que definiría el rumbo de su vida, a pesar del recelo de su familia. No estaba de acuerdo con mi mamá, porque ella quería que yo estudiara. Tengo otras primas también que tampoco no querían y mi papá también no quería. La familia prácticamente es pequeña y mi mamá siempre me decía que no. Pero yo, como dicen, pues no le hacía caso y siempre me iba a jugar escondido. A veces me salía de clase, pero iba a jugar. Ever terminó el bachillerato y contra la voluntad de sus padres, abandonó los estudios para dedicarse tiempo completo al béisbol. Pero todos los equipos pinoleros le cerraron las puertas. Yo empecé, digamos, me fui a la mayoral, nacional de mayoral, 15 años. Me acuerdo que, bueno, hice el equipo. Ya me sentí un poco así, pues, agotadón ya, que no me firman. Ya firmado, vine aquí y la primer profesional me voy para el bóer. Y ellos no me bajaron el equipo, me llevaron para León. Me llevaron para León y también para una final me votaron. Antes de empezar la final, como unos cuatro o cinco días antes, me votaron. Tampoco recuerda muchas palabras de aliento de parte de los jugadores y managers de los equipos nacionales. Me sentí un poco frustrado también en ese momento, me votaron. Me acuerdo que Bismarck Guadamú, tal vez se acuerdan de él, él me dijo, pues, no te preocupes, que yo podés, lo que pasa es que estás joven. Y seguí adelante. Eso fue lo único que escuché. Me vine para atrás, enojado para mi casa y, ay, yo voy a estudiar y ya, mejor, yo voy a dejar esto. Era falta de confianza. Pues si ellos me querían ver desarrollar Nicaragua y si quieren ver desarrollar Nicaragua a un muchacho, tienen que darle confianza. En el 2003, Eber decide probar suerte en la Liga Profesional de República Dominicana. Me acuerdo que esa prueba era bien difícil. Se practicaba a diario y siempre me quedaba trabajando extra y todo. Y por eso me firmaron a mí, porque yo no tenía tantas habilidades así. Tantas habilidades no las tenía. Era pequeño, corría bien. No era un tipo como ahora, pues, que corre un poco más. Tenía buen brazo y tenía un poquito de fuerza bateando a la derecha. En la maratónica eliminatoria para llegar a las grandes ligas, muchos prospectos se quedan en el camino. Siendo aún muy joven, Cabrera dudó muchas veces poder alcanzar su meta. El primer año fue frustrante para mí porque batíe, creo que 200, por ahí, algo así. Nunca había cogido 20 turnos corridos en una temporada y mucho menos a las zurdas, sin saber batear. Y jugar 20 juegos corridos y haciendo pesas, levantando pesas y eso, todo eso se cansa del cuerpo, ¿verdad? Y me sentí un poco frustrado, ¿verdad? Me vine para acá a Nicaragua y me dijeron que yo podía, pues, que siguiera trabajando fuerte y eso. Y a veces ellos decían, no creo, me voy a quedar aquí, me voy a estudiar. Pero no lo hizo y decidió probarse a sí mismo que con trabajo duro lograría escalar hasta las grandes ligas, aunque las dudas lo acecharon hasta el último momento. En mi mente, nunca se lo dije a mi mamá ni a nadie, pero en mi mente decía yo que si en dos años yo no podía, no sentía que podía caminar en el béisbol, me iba a regresar a estudiar. Esa era mi cosa, pues. Digo, yo voy a probar porque esto es lo que yo quiero. Yo tenía 17 años y cuando me dieron la oportunidad de firmar, y dije yo, a los 19 años todavía pude estudiar. Y a los 24 años yo me recibo de una carrera. Su primer triunfo fue ingresar a un equipo de ligas menores, los Rockies de Colorado en el 2006. Su velocidad, buen brazo y las ganas de aprender se convirtieron en el ticket hacia su gran meta. En mi primer mes de la temporada me acuerdo que estaba bateando como 0.98 creo que era. Y ahí sí yo me quería venir y yo mismo dije, pues yo no le conté a nadie. Si yo no bateo, si no mejoro mi bateo, como en tres o cuatro días me voy para la casa, decía yo. Y yo me acuerdo que llamaba cada rato a la casa. Llamaba a las dos de la mañana, no podía dormir. Para llegar a las grandes ligas, un jugador debe ascender poco a poco. Las ligas menores son el puerto de entrada, pero muchos jugadores terminan su carrera en los niveles AA o AAA. Cuando fui a la segunda etapa, mi segundo año a Estados Unidos, fue a la clase de acorta. Me estaba yendo súper bien, estaba bateando 300 y estaba de segundo en robo de base. Y ahí fue donde sufrí la lesión del tobillo. Cuando sufrí la lesión del tobillo yo dije, ahí pues se me acabó la carrera. El sueño parecía haber terminado. Cuando yo me lesioné, yo me sentí mal porque ahora sí ya estoy a mitad de camino, no sé qué va a pasar conmigo. Lo primero que decía, ok, me voy para Nicaragua a estudiar, a hacer algo para salir adelante, ¿verdad? Y a veces pensaba quedarme allá y cosas así que se le pasan por la menos. Yo me lesioné faltando un mes para acabarse la temporada y ya sabían qué capacidad tenía yo. Entonces por eso ellos invirtieron en mí pues en operarme allá y tratarme bien y todo, me pusieron un buen doctor. Eber sentía que la recuperación era lenta, pero su talento y el ojo avisor de los expertos conspiraron para acelerar su carrera. Ya después de esa temporada las cosas cambiaron pues porque había muchos equipos, había muchos managers del equipo contrario que le preguntaban a mi manager. Y ese muchacho no es para que tenga este nivel, tienen que subirlo, tienen que subirlo, pero nunca Colorado me subió. La lentitud de Colorado fue la ganancia de San Diego, los padres deciden firmar a Cabrera bajo la regla número 5 que establece que cuando un jugador ha estado 4 años en una organización y no está en su lista de 40 protegidos, otro equipo puede tomarlo pagando 50 mil dólares. De esta manera Cabrera saltó de Colorado a los padres en diciembre del 2008. Cuando viene esa temporada las cosas cambiaron, ellos me hablaron claro que si seguía así iba a jugar Grandes Ligas y cosas así pues, pero fue una sorpresa rápida, pues no, no, la familia a mi mamá no le dio tiempo a pensar, retroceder el tiempo pienso yo, porque fue una manera que va para Grandes Ligas. Su gran debut en las Grandes Ligas ocurrió el 8 de abril del 2009 en el juego inaugural de temporada entre los Dodgers de Los Ángeles y los padres de San Diego. Yo me acuerdo que cuando llegué a Grandes Ligas, primeros días nervioso, asustado desde que entré, desde que llegué a la ciudad, pues yo estoy en Grandes Ligas, increíble, verdad, y así decía yo, porque me suben de allá abajo para Grandes Ligas, decía yo así, pero por algo me suben, decía yo, pero me pasaban mis dudas y empezaban los juegos y los entrenamientos más fuertes. A pesar de las exigencias, Cabrera logró dar la talla y en poco tiempo estabilizó su situación con los padres. Había buenas noticias, pues que me iban a dar en el equipo, pasara lo que pasara, porque les gustaba mucho, pero cuando me dijeron eso, pues me sentí bien contento, y nomásito de darme a una familia, hice el equipo y me puse a llorar, me acuerdo, y son cosas pues que son bien lindas, verdad. Como novato con San Diego en el 2009, Cabrera logró un promedio de bateo de 255 en 377 turnos, con 18 dobles, 8 triples, 2 cuadrangulares, 59 anotadas y 46 bases por bolas. Sus 25 bases robadas representan el mejor récord para un jugador de los padres en los últimos tres años. La crónica deportiva estadounidense describe a Cabrera como a un jugador que vale la pena ver en la temporada del 2010, porque su increíble velocidad podría hacer la diferencia para los padres. Cabrera responde a estas expectativas con disciplina, madurez personal y más trabajo. Muchas cosas dejé, dejé de salir tanto también, por ejemplo así, ¿sabes? Cuando uno está joven, la calle es lo primero que se le pone en medio, y me paré un poco y empecé a trabajar que no se puede imaginar. El éxito de Cabrera con los padres sorprendió incluso a su antiguo equipo, los Rockies de Colorado, que probablemente ahora lamentan haber dejado escapar su talento. Cuando yo estuve en Colorado, ellos decían que yo lo que tenía era un brazo fuerte y corría, pero que para ellos yo no podía jugarse honesto, que para ellos yo no podía ser un pelotero de todos los días, y ya ves porque se equivocaron. Y ya después me acuerdo que el dueño bajó, me saludó, me abrazó y de verdad que nunca pensé que ibas a hacer esto, me dijo un poco de cosas. De los nicaragüenses que han logrado llegar a grandes ligas, la mayoría han sido picheres. Cabrera reconoce que los jugadores de cuadro enfrentan una enorme desventaja. Yo siempre creía en mí que yo sí podía, a mí me decían, no, no, que eso es difícil, que el pitcher llega más rápido que el bateador, que es muy difícil porque el pitcher nada más tira duro y llega rápido a grandes ligas. El bateador tiene que tener esto, tiene que tener lo otro. Y no me lo decían a mí, sino que los compañeros que juegan aquí ya, que son un poco avanzados de edad, tiraban indirecta. Y con la autoridad de un big leaguer, el torpedero de los padres de San Diego aconseja a los jóvenes nicaragüenses. Que los jóvenes escuchen esto, porque yo pasé ese momento y hay jóvenes que lo están pasando en los equipos de aquí. Que hay gente que te desanima y yo me ponía, ok, decía yo. Pero nunca miré para atrás, nadie pudo jugar con mi mente. Por su destacado desempeño deportivo en el 2009, Eber Cabrera fue seleccionado como el atleta del año por la crónica deportiva. Cuando me nombraron el tercero, el año pasado, yo se me metió en la cabeza, yo voy a ser primero el año que viene. Pero yo lo voy a hacer, yo pensé que en línea menor. Y yo, ok, yo voy para la clase de fuerte, seguro. Decía yo voy a trabajar duro para jugar AA y yo voy a ser número bueno para ganarme el atleta del año. Pero yo no sabía, pues, ya que él iba a hacer en Grandes Ligas. En las próximas semanas, Eber regresará a Estados Unidos a entrenar para la temporada de Grandes Ligas que inicia en abril. Y en el baúl de sus recuerdos, se lleva grabado el apoteósico recibimiento que le dieron los nandaimeños. Uno deja muchas cosas, la familia y todo. Y cuando entré, pues, al pueblo, retrocedí el casé y me puse a pensar cuando yo empecé y me di cuenta que yo quería Grandes Ligas cuando tenía 15 años. Todas esas cosas se me salieron lágrimas y todo, ¿entiendes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!